El Campeonato de Madrid Infantil a Levín y Benjamín disputó su segunda y definitiva jornada. De nuevo el escenario sería el exigente recorrido del Enzim Golf, que a juzgar por lo que se pudo ver sobre sus calles, nuestros jóvenes golfistas se dejaron sus miedos en los primeros 18 hoyos, afrontando las banderas del domingo con mucha valentía. Entre las chicas, la que mejor resultado logró al cabo de las dos vueltas en categoría infantil fue Sofía Rodríguez, que saldaba el torneo con 155 golpes, cuatro menos que la segunda clasificada. En categoría Levín, con 178 golpes, fue Natalia Gutiérrez quien se proclamó campeona, mientras que Lucía Esteban, con 94, lo hacía en categoría Benjamín. Entre los infantiles masculinos no hubo sorpresas. Eugenio López Chacarra, con un total de 149 golpes, subía una vez más al podio. En la categoría Levín, el mejor fue Daniel Castillo, con 162 golpes en los 36 hoyos disputados y Álvaro Revuelta, con 89, se proclamó campeón Benjamín. El fin de fiesta lo puso Oso Bogui, que acudió por sorpresa al campeonato haciendo las delicias de los más pequeños. Bogui dirigió unas palabras a los participantes y entregó los premios junto al presidente de la Federación, Ignacio Guerras. Me llamo Oso Bogui, he nacido hace muy poco y espero que nos encontremos todos jugando al golf juntos. Y que enhorabuena a todos, especialmente a los ganadores, y espero que algún día me firméis un autógrafo cuando estéis en el tour.